Amigos de BPI, saludos nuevamente a quienes se mantienen conectados a esta hora nuestra señal. Ya 11.40 minutos, hora de Caracas, Venezuela. Establecemos un nuevo contacto en vivo desde la misma Universidad Central de Venezuela a propósito de un pronunciamiento de la unidad sindical y gremial a propósito de lo que va a ser las acciones del próximo 1 de mayo. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud. Quien se corrigiera, nunca tuvimos la mala intención. Denunciamos la situación del salario, el robo a las prestaciones sociales nuestras. Que hoy en día, y pongo el ejemplo de Pablo Zambrano que tiene 40 años de servicio y tengo como depósito en mis prestaciones 12 bolívares. Porque con el cambio del cono monetario simplemente acabaron con las prestaciones sociales de los trabajadores. Hoy en día los trabajadores estamos unidos en pro de un cambio. Hoy en día los trabajadores que denunciamos todo ante un gobierno que no escuchó, simplemente buscamos un cambio para que Venezuela pueda progresar. Y por eso estamos unidos. Por eso apoyamos a la Asamblea Nacional. Por eso apoyamos la política que ha desarrollado en este momento nuestra Asamblea Nacional. Porque no tenemos más alternativas. Se nos cerraron todos los caminos porque no se escuchó al pueblo trabajador y no se escuchó al pueblo venezolano. Los trabajadores, a partir del primero y posteriormente al primero, vamos a conflictos. Hay un paro patronal en Venezuela. Es evidente. La crisis, la crisis que existe es provocada por la ineficiencia de los que ostentan el poder en este momento y nosotros los trabajadores venezolanos, después del 2, seguiremos en la calle. Vamos a profundizar la conflictividad porque hay que derrotar a los que ostentan el poder para poder recuperar este país, recuperar Venezuela. Muchas gracias. Cervando y Florentino. Cervando Carbone, coordinador nacional de la UNT. Cervando Carbone, coordinador nacional de UNT y coordinador nacional de Fentracet. Estamos apenas 24 horas de que nuestra Asamblea Nacional apruebe la ley de garantía de protección al servidor público. A 48 horas del primero de mayo. Y a 72 horas de dar un paso importante a la clase sindical en Venezuela y empezar a radicalizar los conflictos en toda la administración pública. Esto ya llegó a su fin. Independientemente, el régimen de Maduro coloque lo que le dé la gana y trate de dar al empleado público y ordene el pago hoy o mañana de cualquier dádiva, se acabó el tiempo. No solamente es lo reivindicativo. Nuestro contrato colectivo es Venezuela y vamos todos unidos a través de este medio y la unidad de acción sindical a la calle a decirle a este gobierno que cesó su usurpación y vamos a la transición. José Elías Torres, Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, compañero, algo que ya ustedes han oído, a 133 años de la crisis de la masacre de Chicago, nos conseguimos que este primero de mayo prácticamente se desvela la crisis de los trabajadores, la crisis terminal que se nos viene a los trabajadores. Hemos pasado tantos años haciendo las denuncias y hasta este momento ha sido Dios sordo. No nos queda sino pensar que este es un gobierno que es adicto al caos y ha hecho del caos una política para tratar de someter a este pueblo y con la serie de controles, tratar de mantener controlado la población que ya se está desprendiendo de todo ese tipo de controles. Por lo tanto, nosotros hemos venido llamando a todos los sectores. En este primero de mayo, que es atípico, a los primeros de mayo anteriores, hemos dicho que esto debe ser una protesta nacional ciudadana donde todos los sectores, todas las luchas, la lucha laboral, ya no es solamente el reclamo del contrato, el aumento del sueldo, porque cuando llegamos a la casa tenemos que protestar por la luz, por el agua, por la salud, en fin, una crisis total. Aquí hay una tormenta perfecta para que nosotros, del primero de mayo, lo anunciemos como el, no el final, el principio de la lucha radicalizada que a partir del 2 de enero tendremos que ir a la calle porque ya este gobierno, la única solución es un cambio de política que no viene sino con un cambio de gobierno por la vía democrática, por la vía de lo que establece la constitución. En tal sentido, el movimiento sindical, concertadamente, con todos los sectores, ya sea la sociedad civil, los partidos políticos, los trabajadores, los profesionales, los estudiantes, pues asumiremos entonces una lucha más radicalizada para buscar la libertad y conseguir el bienestar de este pueblo. Y aquí están todos los sectores, como lo estoy manifestando y como lo han dicho los compañeros anteriores, dispuestos entonces a radicalizar la lucha porque ya no hay otra solución. Y repito, la etapa terminal de la crisis de los trabajadores se desvela a partir del 1 de mayo de este sábado que viene, de este día que viene, que es dentro de 48 horas. Gracias. Gracias. Una voz femenina. Los gremios, los gremios, los gremios. El primero de mayo, como ya se ha dicho, atípico. Si hace 133 años hubo miles de trabajadores detenidos, heridos, hubo una masacre en Chicago y hoy estamos viviendo en Venezuela esta misma situación por un gobierno usurpador que se ha convertido en hacer un daño criminal causando daño irreversible, tanto desde el punto de vista físico y mental a los venezolanos, a los trabajadores, a los niños y a la juventud. De un gobierno que ha acabado con el patrimonio institucional y con el patrimonio familiar de los venezolanos. Hoy tenemos que decirle, Maduro, usted se le venció su tiempo el 9 de enero. Los venezolanos queremos paz y libertad. Ya está bueno que abandonen el país. Váyanse de aquí para que nos permitan vivir en paz y libertad. Para que la familia venezolana recupere su patrimonio y las instituciones democráticas y libertarias puedan trabajar por la Venezuela que queremos. por la reconstrucción de este país que hoy ustedes han sumido en la miseria. Los esperamos a todos venezolanos. Todos tenemos que estar el 1 de mayo en la calle para reclamar la verdadera reinstitucionalización y recuperación de nuestro país. ¡A la calle unidad! 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 El hecho de pregunta después del compañero Servando Carbone, presidente. Servando, no. Servando, no. Servando, no. Servando, no. Yo me sentaba, yo me siento. Plácido Mundaray. Gracias. Plácido Mundaray, director general de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela-Codesa. Este es un primero de mayo muy interesante Por lo que está viviendo Venezuela hoy en día Por ejemplo, los trabajadores privados, sobre todo las pequeñas industrias Están pasando por un caos total Son los trabajadores abandonados Hoy en día, nuestros trabajadores de la clase trabajadora venezolana Que son trabajadores especializados han tenido que emigrar Nosotros que afiliamos, CODESA que afila a trabajadores de empresas privadas La mayoría de nuestros trabajadores han tenido que emigrar Sobre todo panaderos, cocineros, mesoneros Electricistas Hoy en día, bueno, esto es caótico totalmente El pintero, están yéndose del país Y están dejando a todas las empresas prácticamente abandonadas Por un futuro mejor No hay una familia venezolana que no tenga un hijo, un familiar fuera Y prácticamente, bueno, para que les puedan mandar un sustento Porque este salario de hambre que ha tenido este presidente Durante 20 años ha sido un gobierno que prácticamente acabó con todo Yo recuerdo cuando en el año 97, cuando Rafael Cardera Que el presidente estaba, Teoro Peco Dirigiendo la parte económica del país Bueno, la bandera de Chávez fue Los trabajadores perdieron las prestaciones sociales Porque hubo el cambio de las reivindicaciones Desde la retroactividad Entonces, ¿qué pasa? Le quitaron eso, le quitaron las prestaciones Dijeron que le habían quitado las prestaciones sociales Y ese fue el cambio de bandera de Hugo Chávez Resulta ser que hoy en día Recuerdo que León Arizmendi era el secretario ejecutivo Era el director general Del ministerio donde estaba Teoro Peco Y recuerdo que ahí estaba Fue de Cámara también En ese cambio de prestaciones sociales En ese régimen De la retroactividad de los trabajadores Y hoy en día, precisamente Estamos en las peores condiciones Porque todos los trabajadores de Venezuela Perdieron sus prestaciones sociales Como lo dijo Pablo Zambrano 40 años Y le tocan 15 bolívares Nosotros hemos sacado Codeses que en su mayoría Representan puros trabajadores privados Pero hay trabajadores mesoneros Que hoy en día no ganan ni Las prestaciones sociales no le llegan Ni a dos ni a tres bolívares Con 10 y 15 años Por lo tanto Este primero de mayo Invitamos todos a la calle Amas de casa Padres de familia Estudiantes Todos a la calle El primero de mayo Para salir De este gobierno insurbador Yo por ejemplo Soy un hombre sufrido Porque mi hijo Se encuentra exilado Exilado en Colombia Un hombre trabajador Honesto Y yo soy Perseguido por este gobierno ¿Entiendes? Porque mi hijo Solamente que Es uno de los que investigó aquí El caso de Odebrecht Cuando Chirino mató a la estudiante Y así El caso del Turmeremo El caso De la La masacre de De Barlovento Y por eso Mi hijo Hoy en día Está exilado Con sus familias Fuera de aquí Pasando No como dice Altareguna Que está pasando Que está viviendo Una vida feliz No Está prácticamente Exilado Y está trabajando Allá para poder Mantener a sus hijos Y por lo tanto Nosotros hoy en día Estamos a la calle Y vive el primero de mayo Y Viva el presidente Aguayón Adelante Viva la libertad 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 Pero tienen el derecho Quédese ahí Ya va Para anunciar Ven Ah ok Ya va Que voy a anunciar La ala Eso es importante Ya va Que voy a anunciar La ala Donde nos vamos a concentrar Que se nos olvidó Si la concentración En torno a la hora Eso sí La hora La hora A las nueve Con poco Si con poco a las nueve Se nos pasó Algo muy importante Que es lo de la Concentración De los trabajadores Las motivaciones Son muchas Una de las cosas Que tenemos que destacar Nosotros no podemos Dejar de destacar La persecución De la que han sido víctimas Compañeros como Rubén González Que está preso En la cárcel de La Pica Juzgado por un tribunal Militar Que es una violación Fragante A la constitución Eso va contigo Defensor del Pueblo Y contaré William Sá Que se están juzgando Venezolanos Venezolanos civiles Y dirigentes sindicales En tribunales militares Tenemos el caso También de Julio García Presidente Del colegio De enfermeros De Carabobo Igualmente Omar Escalante Presidente De Fetra Carabobo Pero igualmente Tenemos preso A Giovanni Santgrano Del sector eléctrico Damari Fernández Dirigente sindical Del sector eléctrico Huyendo Perseguida Acaban de meter preso A otro compañero Del sector eléctrico Otoniel Que no recuerdo el apellido Otoniel Barrio Y son Es infinita esta lista Eso es todos los días El ataque permanente Por parte del régimen Al sector sindical Por eso es que Tenemos que salir Tenemos que salir A defendernos De este régimen El punto de concentración De los trabajadores Aquí en La ciudad De Caracas En la zona metropolitana Será la Plaza Brion La Plaza Brion De Chacaito Ahí nos vamos A concentrar Los trabajadores Y por supuesto No vamos a hablar De la llegada Por razones de seguridad Porque hemos sido Atacados Permanentemente Cuando nos movilizamos Esa es una persecución Permanente Nos reprimen Y ante este hecho Revelamos Cuál es el punto De concentración Todos los trabajadores Inclusive Que vengan De sitios cercanos Valles del Toy Sobre todo El Estado Miranda Nos vamos A concentrar En la Plaza Brion De Chacaito Independientemente Que los compañeros Salgan de los puntos Que fueron señalados Por otras organizaciones Así es Así es No sé si Una pregunta Ustedes han hablado Varios de los voceros Sobre la radicalización Del conflicto De los trabajadores ¿Qué medidas Serían estas De radicalización Del conflicto? Porque ya tienen Varios meses Quizás Un año Alguno De los sectores Protestando Saliendo a la calle Etcétera ¿De qué va A esta radicalización De la conflicto? Bueno fíjate Evidentemente En el país Tenemos un paro patronal Ellos le dicen Paros técnicos Cuando tú llegas A un paro técnico Ese es un paro causado Por los patronos En este caso En Venezuela Todos los sectores Del país Casos como el de Guayana Pues 100% De paralización Las empresas básicas En la salud Es el 70% En el sector educativo Estoy hablando De los sectores Grandes Pues estamos hablando Del 70% De paralización La construcción El 97% Imagínate tú 97% De paralización Un sector Que si Se empujara A prestar Un servicio A desarrollar La infraestructura Bueno Significa desarrollo Y cuando vamos Revisando Cada día Hay menos empresas O sea El sistema económico El modelo Nos está destruyendo Los que estamos En Venezuela Los que seguimos Por supuesto Que nos vamos A radicalizar Y eso significa Calle Buscaremos cómo Por supuesto Nosotros sabemos Cómo hacerlo Por supuesto No voy a decirle A ustedes aquí Pero puede garantizar Puede garantizar Le garantizamos Al pueblo venezolano Que después Del primero De mayo Los trabajadores Vamos a radicalizar Nuestras acciones Vamos A fortalecernos Cada día más Y nos vamos A unir A las comunidades Y al pueblo Venezolano Para derrotar A un régimen Que ha destruido Nuestra patria Y por supuesto Vemos que cada día Se le agota Más la oferta No tienen nada Que ofrecer Y los que tenemos Que ofrecer Somos nosotros Así que viene El cambio Venezuela Y los trabajadores Vamos a estar En la calle El primero Para la calle El primero Para la calle Esos trabajadores Por supuesto Que nosotros Nosotros nos hemos Acercado mucho Esa es una empresa Privada Una contrata De PDVSA Es un reclamo A una Es una empresa Transnacional Inclusive Tengo el conocimiento Que ellos han asistido Hasta la propia Embajada norteamericana Es una cuestión Difícil Pero sin embargo Por supuesto Están invitados Son trabajadores Y nosotros estamos Convocando Al pueblo Trabajador Unidos A defendernos De ese tipo De situaciones Vimos como Se han estatizado Empresas en Venezuela No solamente es esa Hay muchas Más empresas Que le ha sucedido esto Y los grandes perdedores Son los trabajadores Porque ni siquiera Sus prestaciones sociales Le pagaron En esto De la privatización Son muchos Los trabajadores Que quedaron sin trabajo En eso Que hubo del cierre De los viajes Venezolanos Bueno ahí Habían compañeros Que tenían 24 años De servicio Le faltaba uno Para jubilarlo Y se quedaron sin jubilación Y en la calle O sea Este modelo económico Que nos han aplicado A los venezolanos El gran afectado Ha sido el pueblo trabajador Vimos lo que pasó Con el cambio El cono monetario Nos dejaron sin salario Nos quitaron Todas las cláusulas económicas Porque nos iban a pagar 30 dólares Eso lo dijo Nicolás Maduro En cadena nacional 30 dólares Resulta ser Que pasó el tiempo No tenemos los 30 dólares Y tampoco tenemos las cláusulas Nos robó el gobierno Nos robó al pueblo trabajador Y por eso El pueblo trabajador No quiere a los que ostentan El poder en este momento Y por eso es que vamos A la calle Bueno eso se le filtró o se les filtraría la información, o la filtraron ellos, o la filtrarían ellos, digamos, para que la gente de alguna manera... Pero eso no significa nada, o sea, 40 mil bolívares y 25 mil de tique de alimentación, en una economía que tenemos que reconocer todo, que está dolarizada de facto, hay una dolarización de facto en Venezuela, más, usted va a comprar por ahí y hay más dólares, ¿qué bolívares? Porque ya bolívares soberanos no hay, pero la gente tiene los dólares y paga. Entonces, en una dolarización de facto, lo que nos pueden aumentar con eso que no vale nada, lamentándolo mucho, que tiene el nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar, eso para nosotros no es ningún tipo de solución. Es simplemente, ni siquiera una compensación es, porque hace mucho tiempo que en Venezuela no hay aumento de salario, de que llegó Maduro, aquí no hay aumento de salario, son simples compensaciones que han dado y que a la final nunca satisfacen a la clase obrera o a la clase trabajadora venezolana, porque el salario es que tú puedas vivir con dignidad. El salario significa mucho para un trabajador, y vemos cómo tenemos una migración forzosa, ¿por qué? Porque los trabajadores venezolanos, nuestra mano de obra calificada, se va a otras latitudes a buscar lo que no consigue acá, que es trabajo y bienestar. Entonces, ante ese hecho, bueno, es una medida más que toma el gobierno, pero eso para los trabajadores venezolanos no es nada, porque resulta ser que ellos acabaron con el salario, acabaron con las prestaciones sociales y acabaron con la contratación colectiva del pueblo trabajador venezolano. Hay algunos sectores de la administración pública, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que ya ahorita en esta quincena cobraron un aumento salarial. Todavía Maduro no ha dicho nada, pero quisiera saber si ustedes ya hicieron algunos cálculos con respecto a eso, cuánto fue eso, importaron. Los usurpadores de manera unilateral nuevamente enviaron a las universidades un instructivo dos días antes de Semana Santa, en el cual hablan de un ajuste salarial. Vamos a hablar de ajuste. A un obrero de grado 1 le llevan el salario de 18 mil bolívares a 18 mil 460 bolívares. Risible e irrisorio a un profesor titular, doctorado, maestría, dos idiomas, 15 a 20 años de servicio, un titular a tiempo completo de 35 mil bolívares, lo suben a 42 mil bolívares. Y risorio en un país que está en la miseria, en el cual la canasta básica en el mes de marzo llegó a 2 millones 400 mil bolívares. Y la canasta alimentaria en el mes de marzo llegó a 1 millón 500 mil bolívares mensuales. ¿Qué puede hacer un trabajador con un salario que oscila entre 18 y 42 mil bolívares? Pero es que es una locura. Esa gaceta que se filtró ya habla de un salario para los obreros del sector público, un salario mínimo de 40 mil. Y resulta que al obrero universitario está quedando en 18 mil 400. Habla de un profesional grado 3 de 78 mil bolívares. Y un profesor universitario con 15 a 20 años de servicio lo están dejando en 42 mil bolívares. Esto es irrisorio, es vergonzoso. Estos usurpadores ya de una vez por todas tienen que irse de manera definitiva. Ellos no le pueden dar respuesta a ningún trabajador. No hay respuesta para la recuperación de nuestros derechos que han conculcado. Y no hay respuesta para que podamos lograr ninguna nueva reivindicación. Por eso tenemos que estar el primero de mayo en la calle. Para decirle ya basta, el pueblo no te quiere. Vete de aquí, Maduro. Vete con todos tus acompañantes. Vamos a vivir los venezolanos en libertad y democracia con un pensamiento plural que es lo que queremos todos los venezolanos. Así es que no aceptamos, rechazamos de plano todos esos supuestos ajustes ridículos que no le resuelven el problema que tenemos los venezolanos. Donde nuestro nivel de vida ha sido deteriorado hasta el punto de la miseria. Puedo informar algo. El sector universitario está haciendo una consulta a nivel de sus asociaciones en todas las universidades del país. Y luego del primero de mayo vamos a anunciar la radicalización de nuestro conflicto con paralizaciones y calles. Vamos a ir a la calle más que lo que estamos haciendo actualmente. Y vamos a iniciar las paralizaciones para que se vayan sumando todos los sectores de trabajadores. Y terminemos de una vez por otra de acabar con esta mentira que representa el gobierno usurpador. Bien, palabras entonces finalmente de la profesora Lourdes Ramírez de Viloria. Ella es presidenta de la Federación de Asociación de Profesores de Universitarios de Venezuela. Quien entonces anuncian la radicalización del conflicto no solamente de los trabajadores del sector universitario. Sino también otros sectores, el sector eléctrico, el sector público, también el sector privado. Hay representación aquí en la unidad de acción gremial y sindical que han anunciado entonces que se van a concentrar el próximo 1 de mayo en la Plaza Brion de Chacaíto. No se tiene previsto entonces hasta el momento cuál es el punto de llegada. Sin embargo, es uno de los puntos de salida. Es parte de la información y con ello nosotros despedimos este contacto en vivo desde la Universidad Central de Venezuela. Asociación de Profesores de la UCB reportó Joan Álvarez. Esta transmisión es presentada por... Opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. Te lo llevo desde usa.com. Te lo llevo desde usa.com. Dos trabajos desde finns 10opo metros. Lo llevo desde usa.com. Representen 276.org y crookedigsaneos están brightness. Podemos ver desde Seattle.com. Tenemos que deleted el día estáb disable.com. dua NICKIGU, попытamos verES hemos respectado en Meer.com. Y tranquilamente en Farotas de la serie.com.